¿Lo mismo de siempre? Hay más opciones para elegir. Es tiempo de hacer las cosas a tu manera. El nuevo Moto G6 está inspirado en ti. Que exploras tu creatividad. Que desafías los límites. Que eliges ser diferente. Nuevo Moto G6. Inspirado en ti. Porque tú mejor que nadie. Sabes lo que es mejor para ti. Nuevo Moto G6. Hello you. Hola. Mi-yorum.